Ahí sí, estamos listos, lanzabiertos penales, está el arquero, arquero y jugador. Gol de italianos, 1 a 0, lo hizo este hombre. Este hombre hizo el primer gol, muy bien ejecutado. Ahora le toca el turno a Videla, ¿no? Videla, a ver si Videla puede conseguir el tal ansiado. 1 a 1. Ahí está el arquero, ahí está Videla, ahí está el jugador. Lo atajó, lo atajó muy bien, lo atajó muy bien Don Enzo. Grande Enzo, lo atajó muy bien, grande Enzo. El segundo penal le corresponde a este hombre que estuvo muy cerca hoy día de convertir el segundo gol, pero ahora tiene la responsabilidad por este arquero Rojas. Pongamos atención. Ahí se va el portero, Rojas. Viene correteando Kiko. Kiko. Golazo de Kiko, muy bien Kiko, espectacular. Kiko para el 2, al 2 a 0. Ahí está, muy bien Kiko, te las mandaste como siempre Kiko, sensacional. Muy bien Kiko. Muy bien Kiko. Ahora Rojas con Enzo. Este es el segundo penal para el equipo de América recién. El arquero. Golazo. Gol de Rojas. Impecable. Impecable, 2 a 1. Pero ahora viene el tercer lanzamiento penal para Kofré. Están 2 a 1, pero este es el tercer penal. Viene Kofré para dejar el 3 a 1. A ver. A ver si lo convierte Kofré. Kofré, 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 Kofré. Atención, atención. Ahí vimos a Kofré. Golazo de Kofré. Muy bien, bien. Forza Italia, Forza Italia. Qué bien le pegó la pelota a este hombre. Impecable, sabe italiano. En ningún penal se ha equivocado. Señoras y señores. Ahora está. Están 3 a 1. Ahora viene este hombre. El patriarca del área. El pachón del área. Estuvo insuperable hoy día. La maquinita a 27. La maquinita, sí, sí, señores. Fernández. La máquina Fernández. El tercer penal. Pueden quedar 3 a 2. Viene la maquinita. Viene la maquinita. Viene la maquinita. Ahora viene uno que entró y al segundo que entró hizo el empate. ¿Se acuerdan? Enzo. Renzo. Renzo. Ah, tiene razón. Renzo. Patearían a 3. Es la cuarta opción. Bernal tiene la opción de buscar el empate 3 a 3. Este es el... Atención. Viene Bernal. Para el 3 a 3. Se viene Bernal. A ver si consigue el empate Bernal ya que el arquero contuvo... Que se ve al fondo ya rojita contuvo el penal. Aquí puede tener el empate. Atención. Se viene para el penal. Le va a pegarle. Le pegó. ¡Bien! La impecable. 3 a 3. Impecable Bernal. Impecable Bernal para el 3 a 3. Muy bien Bernal. Espectacular Bernal. Con un gran partido. Ah. Don Enzo. Ahora. Gino Solari. Don Gino Solari. Infraeciendo el arquero y el arquero. Gino Solari para el último. Para el quinto. Vamos Don Gino. ¡Bulazo! Don Gino Solari. ¡Que viene pegate! ¡Gran comentatore! ¡Gran comentatore! ¡Gran Gino! ¡Gran comentatore! ¡Grandes comentatores! ¡Para el cuadro italiano! El arquero lo hizo 5 a 4. Y ahora viene este hombre. Para emparejar las cosas. El patrón del área. Aquí el toño no está nadie. Carraco jugó un monstruo como partido hoy día. Jugó un gran partidote central. El central. El central para pegarle. Cienzo. Si lo ataja el arquero sacaba todo. Atención. Viene el mariscal del área. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Bulazo! Cuatro a cuatro. Ya cumplieron con todos los penales. Este es el quinto, ¿no? Terminaron, ¿no es cierto? Cuatro a cuatro empataron. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno y uno! ¡Ey! Usted no ha llegado nunca a penales. Así que se le va a ir. ¡Acuérdese! ¿Ahora van uno y uno? Uno y uno. Uno y uno. ¡Ah, a morir! El que muere, muere. Muere, muere. Uno y uno. Uno y uno. Empataron a cuatro. La serie normal. Llevara. El arquero. Roja. ¡Gol! De Llevara. Impecablemente habían servido. Bien. Vallejos. El encargado. Para buscar el cinco a cinco. Empataron a cuatro. La serie de cinco. Le coloca Vallejos entonces. Para pegar a la pelota. El veintidós. Están uno y uno. Si lo taja el portero, sacaba todo. Atención, señores y señores. Atención con esto. Lo echó afuera. Campeón italiano. Lo echó afuera y campeón italiano. Lo echó afuera y campeón italiano. Italiano se queda con el Scudetto. Italiano se queda con la corona de bronce. Italiano fue mejor que el rival. En los lanzamientos penales. La figura fue Enzo. El Kiko. Todos los muchachos. Castaño. Que jugó un partido extraordinario. Yo creo que hoy día todos fueron baluartes. No en un punto bajo. Lo importante es que Italiano se llegó con el título. Italiano se quedó con la corona de campeón por las lanzamientos penales. Muy bueno el esfuerzo del equipo rival. Reconocerlo. Hay que reconocerlo. Tuvo un buen partido. Bernal. Esto es una lotería los penales, ¿no? Sí. Cualquiera puede fallar y cualquiera lo puede hacer. ¿Ya? Es una lotería. Después de jugar 90 minutos. Espesar la cancha. El calor. Se te vio bien en la cancha, ¿sí? Sí, pero falta todavía. Falta mucho. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Vamos a bajar un poco el zoom para hacer una entrevista. Kiko. No se vaya sin desesperación. Qué legría me da llevarle un triunfo. Hace harto tiempo no estaba con ustedes. Siempre les traigo esa suerte. Esa cuota de fortuna parece que les traigo la cábala. La otra vez fue un equipo que era parecido italiano, que se llamaba Ampolina Ampolis. O como que se llamaba. Era otro grupo. Pero este es el verdadero grupo italiano. El vero vero. El vero italiano. Sí, el vero italiano. ¿Qué se siente ser campeón? Bueno, una herida enorme por mis compañeros, por el técnico, por todos, para este triunfo para la familia. Y la hemos disfrutado mucho. Jugamos muy bien. En la cancha deberíamos haber ganado. Pero bueno, así el fútbol. Te lo tuviste el gol varias veces, ¿ah? Sí, tres veces. Pero bueno, así el fútbol. Perfecto, muchas gracias. Señor Castaño, una de las figuras del partido. Yo lo quiero felicitar sinceramente porque estuviste jugando un kilo. Aguantaste todo el partido. Me han dicho que uno se juega un ratito, no va a Castaño. Jugó todo el partido brillantemente bien. Los felicito. Muchas gracias. Entrando todas las semanas y que jugar el partido no es nada. Ni siquiera estoy cansado. ¿Estás muy feliz, ah? Sí, contento. Yo los felicito a su señor, a sus nietos, a su familia, que lo tienen tan bien conservado, estéticamente bien, está en su peso. Y eso es el producto que no se lesiona y está muy bien jugando. Y lleva mucho tiempo, ¿no? Desde el año 84 en la liga. 83 en la liga. Muchas gracias. Que le vaya bonito, campeón. Muchas gracias.